Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, qué placer tenerlos por aquí. Estoy en compañía de una bailarina de nuestra corporación, ella es... Sofía García. Sofía García, mi nombre es Daniel Rúa, profesor de la Corporación Artística Puebla Latino. Ojalá que te consente esta clase, ojalá tengas mucho aprendizaje. Recuerda que es algo básico, es para divertirnos y para que ustedes hagan. Vamos a comenzar con el calentamiento. Piesitos abiertos, rebote. Y subimos. Subimos. Más abajo. Ahora, dale nada. Haciendo plásticas. Haciendo plásticas. Y lo que voy a hacer, música de pes arriba o abajo. Seguido. Ahora. Tanto suito. Alevejamos. Sigue. Ahora. Tanto suito. Alevejamos. Tanto suito. Tanto suito. Tanto suito. Llega. Tanto suito. Ahora, caloncito Y cadena, lateral Suavecito Y suave Sube Ahora, fruta Adelante y atrás Adelante y atrás Y ahora, círculos Para el otro lado Pecho Adelante y atrás Que sea mi pecho Que no sea tu brazo Mi pecho Y suave Ahora, alumbrito Y cambio, lateral Y suave Hombro Ahora, hombro arriba Y descaladito Círculos Con otro lado Todo el mismo acento Cárdenas Cárdenas Izquierda Ahora, derecha A atrás Izquierda Adelante Cárdenas 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 Y suave Ahora, círculos Bien Hola, círculos Yo no sé Que se hizo un papá Por él Por él Espérenme Espérenme Bien Ya me escondré Haber terminado Ese calentamiento Vamos a dar inicio Con el taller Mediado Bienvenidos nuevamente Hoy estamos En compañía De otra nueva estudiante Sofía Hola Sofía ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? Muy bien Muy bien Muy bien Esa es la actitud Hoy vamos a hacer Un programa muy chévere Vamos a empezar Con algo Que todo el mundo dice Y eso ¿Cómo así? La analogía del bolero ¿Hay algo? Sí O sea ¿Cómo ha cambiado El bolero A través del tiempo? Sí Y vamos a hacer Una cosita Y una apuesta Me enseña Referente a eso Resulta que El bolero Inicio Adivina Desde 1840 Tiempo Hace mucho tiempo Sí Y empezó Y era Una cuestión Muy romántica A veces De tristeza O sea Este tipo De música Era prácticamente Sentimiento ¿No? Sí Y se bailaba Muy chévere Era una cosa Muy amorosa Y con el tiempo Fue cambiando Todo Esa parte Que va Trayendo Con la evolución De la música De los tiempos Sí Entonces ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué? No lo van a creer La bachata Es una ramita Del bolero O sea Es una subdivisión Del bolero Entonces Desde que Empezó 1840 Ojo Pero primero Hubo Etimológicamente En 1920 Se escucha Esa palabra Esa palabra Viene de África Pero Esa palabra Bachata Quería decir Julgorio Juerga Pasar bueno Y todo eso Pero en 1960 Ya empieza La parte musical Ya empieza A coger Una fuerza tremenda Y prácticamente Lo único Que cambió De esa derivación Cambió muy notoriamente Fue que El que primero Utilizaban Era maracas El bolero ¿Y qué pasó? Lo cambiaron Por el guiro O la guira Como le dicen Entonces Ahí se cambió Y primero Los bongos Eran más Suavecitos Muy organizados Mientras que Ahora con la bachata Es más libre Entonces Mira todo eso Que ha pasado Desde 1840 Hasta nuestra Actualidad O sea Que los bongos Bailaban bachata Hace muchos años Claro Buena pregunta Si Prácticamente Los bongos Bailaban bachata Y en estos momentos Ellos no sabían Entonces Mira La parte de la bachata Viene de hace Pues mucho tiempo Pero De otra manera O sea Que el bolero Coge esa fuerza Y entra Ya Y ya lo van Cogiendo En otras Países En otras partes Y ya se va Cambiando Y mira lo que es Ahora Bachata ¿Quiere decir Que los viejitos Escuchan una bachata Y no pueden bailar? Claro Eso es una invitación Para todos Porque muchas veces Las personas adultas Empiezan En su ritmo Y todo eso Cuando suena Un ritmo Muy moderno Como es la bachata Se quedan todos Sentaditos Porque Es un ritmo De ahora No Pueden bailar Y esta vez Se los vamos A explicar Listo Empecemos Con algo Con el paso Básico Igual Escuchando la musiquita Los mismos Tiempos musicales Listo Y nos vamos A hacer Esa parte Y vamos Y empezamos Listo Nos fuimos Y esta partecita La cuarta parte Con que Se arrastra Suave Suavecito Ahora una segunda Adelante Y Suave Se va cogeando Y La marcación Lo va sintiendo Entonces vamos Esperarnos Eso es Se va Y se arrastra Como un pie Allí en ese romanticismo Y viene Toda esa parte ¿Cómo te parece? Perfecto Muy bueno Entonces ya pueden ver Que la parte del bolero Más o menos Ahí lo están viviendo Y cómo se va marcando Esa partecita Entonces vamos a hacerlo Algunos pasecitos Suavecitos De lo que hacían Ellos Con Toda la música Que sonada Diferente Vamos a hacerlo Entonces empezamos Suave Vengo Movimiento Y arrastro Movimiento Y arrastro Si yo fuera A contar Haría Un Dos Tres Y la marcación Sería El cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Listo Lo voy a hacer Para adelante Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y me devuelvo Si Muy bien Lo tienes Vamos a hacerlo Con otro discurso Bien Si me te gustó Su música Sube el canto Muy buena Y nos fuimos Para allá Un Cuatro Eso Y ya lo vamos a hacer Hacia adelante Y a donde viene Ese Romanticismo Ese Amor Esa Ternura O Tristeza Cuando Están bailando Todo se expresa A través De Encuentro Del pasado Si Fueron Veinte Votos Con vergüenza Cero No O O O O Ahora Vamos a hacer Ahora Unos Adornos Unos Pequeños Adornos Vamos a hacer Lo mismo Vamos Viene Bailando Normal Y Monto Por acá Si Entonces Viene Y esto Esto Yo lo he visto Mucho En bachata Y mira Desde donde Viene Si Y lo vamos A hacer Hacia adelante Eso Y hacia Atrás Entonces Cuando Vamos Hacia atrás Lo montamos Hacia adelante Y cuando Vamos Hacia adelante Lo montamos Hacia atrás Eso Es Si Muy Bien Listo Ahora vamos A hacerlo Con otro disco Es más Estamos Escuchando Muchísimas Que es Deliciosa Yo creo Que los que están Viendo Los adultos Están diciendo Uy Escucha eso Mojemos Bailando Suave Y De la Dormito Eso Y Como Es Hacia Adelante Es Por detrás Y Hacia Atrás Es Hacia Adelante Y Miren Una Jovencita Bailando Boles Ahora Suavecito Y apuro Eso Como les parece Recuerda Toda esta parte A ver Muy bien Como te parece Como va todo Ahora Lo vamos A hacer Como si De pronto Fuéramos Eh Ya vamos a hacer Un pequeño giro Como se gira Y todo eso De sencillo Lo mismo Vengo Y voy Mostrando Y sigo El mismo Compás Los mismos Movimientos Las mismas Marcaciones Con el cuerpo Simplemente Que lo hago De una manera Suavecita Sencilla Listo Vamos a hacerlo Con otro disco Esto es como Recordando Y desenformando A los viejitos Pero esta muy bien Para que lo escuchemos Listo Y vamos Eso Y vamos dando Una brindecita Eso Síguelo Y ahora Vamos a hacerlo Como si estuvieramos De más cabellitas Cierto Estamos en pareja Y viene para acá Eso La enalcación Bien Vamos a hacerlo Y por delante Vamos a hacerlo Bien Eso Y ya de escuchar Empezamos la vuelvecita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso Esto es bien De una manera Muy sencilla Muy amorosa Muy tranquila Tenemos que hacerlo Listo Muy bien Algo lindo Y esos temas Ahora vamos a hacer Una cosa bien chévere Vamos a bailar Con todo En permiso No quiero No quiero Como se dice Trabajar O decir algo Que eso no se hace No, no Simplemente La muestra La muestra De esa analogía Que estamos haciendo No quiero De pronto Susventividad ¿Cómo así que estás Bailando eso? No, no Vamos a bailar Una bachata En el ritmo de bolero ¿Cómo así? Sí, porque mire Entonces ¿Qué pasa? En ese momento Usted Me va a bailar Bachata Y yo voy a bailar Bolero Y después Vamos a hacer ese cambio Pero tú oigas bolero Y yo bachata Listo Vamos a hacerlo A ver qué tal A ver cómo nos va Con esa bachata Listo Bachata bolero Ojo Bachata bolero Listo Preparo ¡Eh! ¡Wow! ¡Uy! ¡Agancha hacia adelante! Para los que apenas Están llegando Lo que estoy bailando Es La forma de bolero Y ella La forma de bachata ¡Eso! Ahora Tú me vas a bailar Como modero Y yo te voy a bailar Como bachata Listo Se vuelve ¡Sí! ¡Uy! Y yo ¡Venga! ¡Chévere! ¡Sí! ¡Muy bien! Pero vamos a terminar ¿Listo? ¿Qué mejor? No, no Esto se sigue Porque ahí Esa partecita Donde Hay los intercambios Entonces vamos a escuchar Un pedacito Del bolero Puede ser ¿Cuál? ¿Cuál de los tres Te gustó? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? El primero Entonces ponemos un pedacito Y le vamos a dar la bienvenida A la bienvenida Enseguida sorpresa Nos fuimos Morreros Como si nos siguieramos Bailando ¿Cuánto te dejo? ¿Cuánto te dejo? ¿Cuánto te dejo? Eso Suavecito Y va subiendo El amor El romántico Y a 주ño A través Andrés Y a ver ¿Cuánto te dejo? Eso Y la vuelvecita Una vuelta completa Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y hacia adelante. Y hacia atrás. Eso. Y qué mejor manera de entrar para que siga con esta clase. ¿Cómo se le dice? Se ascende. Evolución. El bolero como va asustiando. Y se va metiéndonos las cositas. Hasta llegar a la bachata. La bachata utilizada del bolero. Y ahora, ¿qué vamos a invitar? Para que de esa parte, al profesor Daniel Ruba. Les cuento, mi hijo, va a continuar con ustedes en ese taller de bachata. Para que continúe con esa transformación de lo que es ahora, el bolero. ¿Qué más ves? ¿Cómo vamos? ¿Cómo has estado? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Eh, lo he estado buscando de rata. Oiga. Ah, aquí es el calentamiento y lo fuiste a buscar porque la gente lo estaba esperando. Pero bueno. Vamos a ver. Yo escuché por ahí que estaban haciendo qué? ¿Qué ritmo estaban haciendo? ¿Bolero? ¿Bolero? Claro. Ah, y el bolero. ¿Y si lo cogiste? Sí. Sí. ¿Por qué no me lo que va a dar bachata? A mí sí me habían juntado eso, pero no. No, no, no. Es un ejercicio que vas a hacer. Claro. El bolero, vuelvo y lo digo, es un derivado, perdón, la bachata. Una subdivisión del bolero. Eso sí es verdad. Listo. Muy bien, entonces los dejo con el profe, agradecimientos totales a De Danza Antioquia por este canal virtual que nos está dando para que nosotros podamos mostrar todo eso. Un agradecimiento a toda la Procuración Artística Poder Latino, a la Fundación Genaro de Tampuc, que siempre nos ha apoyado, y a nuestro, vea, todo este lugar precioso, el señor Hernando Acerero, que nos está colaborando para que nosotros no seamos como muchas de las empresas que tengamos que cerrar esas empresas culturales. Pero con el apoyo de ustedes vamos a seguir adelante y con el apoyo de esta gente y estas personas y estas asociaciones que nos están acompañando. Muchas gracias. Lo dejo con Daniel y con Sofía. ¡Chao! De ustedes le damos a ustedes. Muchas, muchas gracias. Que estén muy bien. Bien. Entonces, preparados. Vamos a ver Bachata. Ya escucharon la explicación del profe, ya escucharon de que sale la Bachata. Es muy fácil lo que vamos a hacer. Les recuerdo que es un taller básico y vamos a comenzar con su esencia. Entonces, vamos a comenzar paso básico. Bien. Vamos a trabajar de dos tornas. Forma de espejo y forma de espalda. Forma de espejo es que cuando yo diga mi pie derecho, vamos a salir con su pie derecho. El mío es el izquierdo, pero el de ustedes es el derecho. Sería así. Sofía, esté de frente. Trabajo en espejo hacia la derecha. Un, dos, sí. Sería eso. Por acá, Sofía. ¡Listo! Cuando haga espaldas, obviamente yo me voy a hacer de espaldas y le voy a explicar el movimiento. ¿Entendido ahí? Son las dos formas que mamá trabaja. Vamos a empezar trabajando en espejo. Básico de la bachata hacia el lado derecho. Dice, un, dos, tres, malo. Y un, dos, tres, malo. Stop ahí. ¡Listo! Ojos preparados. Recuerden, en la bachata siempre el pie que marca es el pie que va a salir. ¿Listo? Vamos para el asomino. ¿Listo? Y... Un, dos, tres, malo. Un, dos, tres, malo. Y un, dos, tres, malo. Y un, dos, tres, malo. Un, dos, tres, malo. Y un, dos, tres, malo. Perfecto ahí. Ahora, vamos a hacerlo frontal. Arrancando con pie derecho. Vamos hacia el frente. Un, dos, tres, malo. Y un, dos, tres, malo. Un, dos, tres, malo. Un, dos, tres, malo. Un, dos, tres, malo. Y un, dos, tres, malo. ¡Listo! ¿Entendido hasta ahí? Entonces, vamos a hacer solo básico lateral y básico frontal. Vamos a hacerlo con música. Primero, lento. Bien, ¿ok? Despacio. Solo me voy a olvidar. Empezamos hacia el lado derecho. Listo? Cuatro, tres, dos. Paso. Eso. Y ahí lo vamos a hacer. Fracitos. En el tiempo cuatro, espero. Dicen. Círculo, 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 paro. Círculo, 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 paro. Eso es. Un, dos, tres, malo. Ahora frontal. Marco. Marco. Eso es. Un, dos, tres, malo. Eso. Preparados. Volvemos al lateral. Eso. Bien que marca, bien que sale. Listo. Para pasar. Ahora. Vamos a empezar a implementar el primer giro. Giro sencillo. Bien. Vamos a hacer dos. Uno que va a ser por dentro y otro que va a ser por fuera. ¿Qué va a pasar? Giro por dentro. Está marcando mi pie derecho. Vamos hacia el lado derecho. Dice. Un, dos, tres, marco. Y me devuelvo. Un, dos, tres, marco. Otra vez. Por otro lado. Siete. Y. Un, dos, tres, marco. Y un, dos, tres, marco. Giro hacia adentro. Entonces. Para implementarlo. Lo que vamos a hacer es. Vamos a hacer dos básicos laterales. Y luego hacemos un girito hacia el lado derecho. Listo. Sería así. Primero sin música. Dice. Un, dos, tres, marco. Y un, dos, tres, giro. Un, dos, tres, marco. Un, dos, tres, giro. Un, dos, tres, marco. Y un, dos, tres, marco. Listo. Vamos a hacerlo con música. Dispatch. Dispatch. Listo. Preparado. Pie derecho marcando. En cuatro, tres, dos. Básico. Giro. Básico. Giro. Básico. Giro. Giro. Ahora. Hacia la marcha. Vamos a hacer. Seguimos. Y vamos a hacer el girito. Hacia la izquierda. Giro. Y marco. Giro. Marco. Sube. Básico. Ahora. Vamos a mezclar con dos. Giro por derecha. Y giro por izquierda. Y dos básicos. Listo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Exacto hacia el lado derecho. Cuatro, tres, dos. Básico. Seguimos. Vuelta. Giro. Básico. Sube. Vuelta. Y paro ahí. Bien. Excelente. Listo. Entonces hasta ahí que vamos. Básico. Con. Giro. Listo. Por dentro. Ahora. Giro por detrás. O giro hacia afuera. Estamos marcando mi pie derecho. ¿Cierto que sí? Abro pierna. Uno. El pie izquierdo va a pasar por detrás. Dos. Tres. Y marco. Me voy a hacer de espalda. Ojo. Siete. Giro por detrás. Dice. Uno. Dos. Tres. Y marco. Básico. Un. Dos. Tres. Giro por espalda. Un. Dos. Tres. Marco. Y un. Dos. Tres. Y marco. Listo. Ojo. Ojo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Un básico. Y giro por espalda. ¿Entendido? Vamos a hacerlo con música. Despacio primero. Va. Empezando con. Pie derecho. Listo. Cuatro. Preparados. Básico. Despacio. Eh. Giro por espalda. Tres. Tres. Básico. Giro por espalda. Y paro ahí. Listo. Ahora vamos a hacer espaldas para hacerlo guiar a ustedes. Bien. Piecito derecho. Abro. Pie izquierdo. Cruzo por detrás. Pie derecho. Abro. Y pierna izquierda. Cielo. Y básico. Un. Dos. Tres. Cambio. Un. Dos. Tres. Marco. Y un. Dos. Tres. Giro por detrás. Abro. Abro. Marco. Y un. Dos. Tres. Marco. Listo. Vamos a hacerlo con música. Bien. Básico primero. Lado. Bebarito. Recuerde, gira por detrás, piste. Bien. Giro. Básico. Básico. Me quedo. Preparados. Giro por detrás. Eso. Giro. Listo. Para los años. 10. Entonces, ya hice, sería giro por detrás o giro por fuera, giro por dentro ya lo hicimos, hicimos básico lateral y básico frontal. Ahora, vamos a hacer una figura de la bachada, se llama amague, entonces vamos a empezar con una que es amague lateral, pierna derecha, recuerden lo que les dije ahora al inicio, pierna que marque, es pierna que sale, entonces dice, uno, dos, tres, marco, y uno, dos, tres, marco, y uno, dos, tres, marco. Amague lateral, hay otro amague que es el amague en él y dice así, pierna derecha va al frente, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, y uno, dos, tres, marco. Lo voy a hacer frente a ustedes, figura de la bachada, listo, con derecho, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, y uno, dos, tres, marco. Listo, entonces llevamos, amague lateral y amague en él, ahora, el tercer amague que voy a enseñarles el día de hoy, amague cruzado, pierna derecha, y dice así, marco, marco en diagonal, marco a mi puesto, abro y cambio, marco en diagonal, marco a mi puesto y abro, cierro, un, dos, tres, marco, y uno, dos, tres, marco, un, dos, tres, marco. Tienen que cerrar, para poder abrir, abro, cierro, abro, y abro, cierro, abro, y listo, vamos a hacer esos tres con música, ok. Entonces, esto también hace parte de la figura de bachada, vamos a realizar dos básicos y cuatro amague laterales, listo, básicos. Abague laterales, uno, dos, tres, último, básicos, bien, abague sentente, uno, dos, tres, cuatro, básicos, eso es, abague cruzado, uno, dos, tres, cuatro, básicos, volvemos, otra vez, abague laterales, listo, ahí, último, básicos, abague cruzado, y paramos ahí, listo, ahora, vamos a hacer otra figura de la bacha. Se llama el paso cajita, listo, yo con todo lo que ya llevamos, llevamos, básico, lateral, básico, frontal, bien, giro por dentro, giro por fuera, amague lateral, amague en L, y amague cruzado, ay, que montón, abren a los más y a todos, ¿oí bien? paso de la cajita, paso de la cajita, dice así, pierna derecha, bien, va dos pasos adelante, primero derecha, luego izquierda, un, dos, listo, otra vez, me devuelvo, y pierna derecha, un, dos, y la pierna izquierda va a cruzar, cuatro, otra vez, pierna derecha, adelante, un, dos, tres, marco, un, dos, tres, marco, y un, dos, tres, marco, marco, un, dos, tres, marco, un, dos, tres, marco, y un, dos, tres, marco, listo, ese es el paso de la cajita, aquí lo estamos haciendo por delante, ¿cómo sería por detrás? si es el frontal, ¿cómo sería por detrás? ¿cómo sería eso? hacia atrás, sería, si es el paso adelante, ahora tienes que arrancar, hacia atrás, tres, sería, un, dos, tres, marco, y un, dos, tres, marco, cruzo por detrás, dos, tres, marco, y un, dos, tres, marco, bien, entendió hasta ahí, vamos a hacer solo el frontal, con música, preparaditos, piecitos, piecitos derecha, recuerde, estos son figuras, figuras de la bachata, todo lo que estamos haciendo, se puede bailar en pareja, todo, absolutamente todo, ahorita lo vamos a hacer en pareja para que lo puedan observar, listo, marco, con pie derecho, opresión, en cinco, seis, siete, adelante, un, dos, tres, y soy, un, dos, tres, bien, super, siguen al, uuuh, siguiente, bien, paro ahí, ahora, lo vamos a hacer, hacia atrás, hacia atrás, lo vamos a hacer, hacia atrás, con música, piecito derecha, listo, y, un, dos, tres, cruzo, uuuh, y soy, preparadito, bien, lo tenemos, perfecto, un, dos, tres, marco, y un, dos, tres, y soy, bien, paramos ahí, ahora, al inicio, les decía, que todo pie que marca, sea donde sea, es el pie que va a salir, en este caso, vamos a hacer cuatro, empezando hacia adelante, y luego cuatro, hacia atrás, como sería, dice, un, dos, tres, uno, un, dos, tres, dos, un, dos, tres, tres, y un, dos, tres, stop, quedo marcado en el pie derecho, entonces, ese, es el que tiene que arrancar hacia atrás, y, un, dos, tres, para acá en el de lado, dos, tres, marco, un, dos, tres, marco, y un, dos, tres, marco, otra vez, lo vuelvo a explicar, básico, básico, siete, adelante, 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 atrás, uno, un, dos, tres, dos, un, dos, tres, tres, y un, dos, tres, marco, ese que marca es el que va a salir hacia atrás, y, un, dos, tres, marco, un, dos, tres, marco, un, dos, tres, marco, y un, dos, tres, marco, vamos a hacerlo fluido, sin música, pero fluido, cinco, seis, siete, y, ocho, en un, dos, tres, marco, un, dos, tres, marco, un, dos, tres, marco, y un, dos, tres, atrás, un, dos, tres, marco, 1, 2, 3, marco 1, 2, 3, marco y 1, 2, 3 eso es, bien listo, entonces ahora vamos a hacer el paso de la cajita con música, obvio empezando con el pie derecho recuerda bien que marca ese pie que tiene que salir es importantísimo, preparados vamos a hacerlo 5, 6, 7 arranco eso es preparados, atrás eso preparados, adelante 1, 2, 3, marco 1, 2, 3 preparados, atrás excelente bien listo listo entonces este es el paso de la cajita bien paso de la cajita como les dije ahorita todo esto son pasos que se pueden hacer en pared entonces ejemplo Sofía está ahí yo estoy aquí y ya va a comenzar y ya va a comenzar y ya va a comenzar ¿qué pasa? si ella lo hace adelante obviamente haciendo lo que es en pareja 1, 2, 3, marco 1, 2, 3, pa 1, 2, 3, marco y 1, 2, 3, marco listo vamos a hacerlo con música ¿qué pasaría con música? sería tú lo comienzo listo listo ella lo va a comenzar vuelve y repito ella es la que empieza hacia adelante yo tengo que ir hacia atrás listo 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, marco punto eso es 1, 2, 3, marco 1, 2, 3 1, 2, 3 conmigo 試rones Eso ¡Uuuh! ¡Bifito! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y para la nariz! ¡Listo! Figura de la caja ¿Ok? Ahora les voy a enseñar la siguiente figura Se llama la pintura media luna Me voy a hacer despartes para que nos puedan hacer con nosotros ¡Listo! Piecito derecho Dice ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marco! ¡Y un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marco! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marco! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marco! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marco! ¿Entendido? La marcación la puedo hacer con variación Cruzada por delante Arriba Arriba De cadera Opásica ¡Listo! Vamos a hacerlo con música Solamente a medirlo ¡Listo! Comenzando con los pies de derecha ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y! ¡Hit! 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 Bien, para ahí Entonces, ahora Vamos a hacer un repaso de todo Comunicación Dirección verbal Listo, todo, lo vamos a hacer todo Con la salta, por favor Bien Todito Piedad de dirección Toda con el pie derecho Siempre lo vamos a hacer Arrancándonos Con el pie derecho Listo Góceselo, mejor es que es para divertirse Y para estar de cerca de tu familia Les agradecemos Por estar en esta Esta clase de bachata Que estamos haciendo en Poder Latino Con mi padre, Freddy Rua Mi bailarina, Sofía García Y mi nombre, Daniel Rua Listo Básico, recuerden lo que hicimos Básico lateral Frontal Amague lateral Amague lateral Amague en L Amague cruzado La parte de la caída Y la última figura Medial Listo Comenzamos Preparados Y Eso y Estamos en básico Ahora Frontal Y Eso Supe Y Seguinte Juego Lateral Y me voy preparando Porque voy a hacer Giro Contento Giro Eso Supe Giro Básico Giro Ahora Básico Giro Vete al otro lado Giro Básico Eso Eso y Ahora Vamos por este Giro por espalda Bíceps Abro Cruzo Eso Por espalda Básico Básico El siguiente Ahora Amague lateral En cuatro Tres Dos Básico 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 Eso Eso Me preparo Abajo De rodar Y Vuelvo al básico 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 El siguiente Me preparo Figura de la caída Solamente adelante Cuatro Tres Dos Adelante Básico 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 Eso es Me preparo Voy hacia atrás Bien Super Excedente Preparo Básico 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 eso eso ok para les haya gustado es un poquito de lo que podemos hacer de todo esto nos seguimos invitando todos los viernes a las 3 de la tarde vamos a tener un invitado especial cierto ya sea de nuestra corporación de nuestro municipio o de toda la subregión norte entonces les agradecemos por esta participación ojo recuerden que el aporte es voluntario nosotros no estamos cobrando por venir acá solo los que nos quieran aportar Dios los bendiga si no en otra oportunidad nos van a bendecir listo Sofira una gran bailarina ellos también están de a poquito nos van a comenzar después de todo este parque tuvimos todo este tiempo y nosotros también Dios los bendiga ojalá les haya gustado y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!